¿Sabías que los gatos son criaturas realmente asombrosas? Aparte de su agilidad y elegancia, también tienen un secreto oculto en sus patas. Hoy vamos a descubrir qué es. Vamos allá. Los gatos tienen huesos extra en sus patas, sí, ¿has oído bien? Además de los huesos principales en sus patas, tienen huesos adicionales llamados huesos sesamoideos. Estos huesos sesamoideos actúan como puntos de anclaje para los tendones de los músculos de las patas de los gatos, lo que les permite tener una mayor flexibilidad y velocidad en sus movimientos. Increíble, ¿verdad? Estos huesos extra en las patas de los gatos les permiten saltar, correr y cazar con una precisión y velocidad impresionantes. ¿Son auténticas máquinas de movimiento? Además, estos huesos sesamoideos también ayudan a los gatos a absorber el impacto al saltar o caer desde alturas, protegiendo sus articulaciones y evitando lesiones. Asombroso, ¿verdad? Los gatos son verdaderamente criaturas fascinantes con características únicas que los hacen especiales. Y eso es todo. Espero que hayas disfrutado de este descubrimiento sobre los huesos extra en las patas de los gatos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte a nuestro canal para más curiosidades sobre el mundo animal. ¡Gracias! ¡Gracias!